La verdad, señor Verde, no está en la altura de un año más o menos de caso aquí. No está trabajando arriba de Chile. Obviamente, es la señora que sabe que no está haciendo nada, pero no. No está haciendo basta con nosotros. No está en su versión. Mi misma, por lo que yo estaba en un viaje con Chile, entonces, no escucho full su versión. Pero bien, entonces, nos ha conseguido un androzo. Por el motivo que, ya bueno, no puede actuar arriba de una versión de una banda. Pues nos va y nos rende, nos va y también, sé que nos habitan, nos clientes, y escuchan una banda también. Entonces, así nos queda menos de dos versiones diferentes. Entonces, ahora, nos acudimos en diferentes instancias también, y la señora acudimos allí. Por ejemplo, en el policial, en otras instancias también, con el abate para ayudar. Entonces, en el año, no está ahora que en el año, donde nos está bien sondiendo qué es lo que pasa. Porque desde el año, no está en una reunión aquí, con la policía, con el slat de la ayuda, y también los habitantes. Y nos escuchan una versión. ¿Puedo decirme, ahora, los habitantes de la FCCA o de pareja? Sí, habitantes de la FCCA. Por lo tanto, nos relacionamos con el barrio y los habitantes de la FCCA. En este caso aquí, es un poco más complicado, como quiero, porque, verdad, nos tiene reglas. En el momento en que las personas firman un contrato de la FCCA, tienen una serie de reglas de marana y contrato. Y también, donde nos está, con la verdad, en el artículo 6, let 4, que nos está prohibiendo, para ayudar a su familia, para comportar más de tal forma, o como tener tal acto de impropiedad en la FCCA, o como tener tal acto de impropiedad en la FCCA, o como tener tal acto de impropiedad en la FCCA. Y no solo. En el caso de que estén diferentes, nosotros tenemos un particular, entonces, ya, nosotros no podemos, ni particular, porque nosotros tenemos, pero también tenemos comportamiento de tal manera, que nosotros tenemos versiones, versiones, versiones diferentes. Entonces, este caso es un poco más complicado, pero nosotros estamos bien con él, y nosotros que buscamos solución, nosotros que remediamos esta situación, pues nosotros tenemos situación con la FCCA, en un mes no por acto, entonces, esta situación judicial, en un mes no por acto arriba, esta situación judicial, entonces, nosotros tenemos cooperación de otra instancia, de manera, cuerpo policial, y otro tipo de instancia, en programas sociales, o otro tipo de instancia en la Sina. Pues, en un mes no por acto, directamente, debemos tomar acción, debemos decir, ok, nuestro trabajo, nos saca nuestros habitantes en la FCCA, pero nosotros no sabemos si nos hace solucionar el problema, y no sabemos tampoco si está, excepto el problema, es decir, no estamos haciendo, full un, 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 un Onderzuka original, y está andando.